Amor, divina invención de conservar la belleza de nuestra naturaleza, o accidente o elección. Extraños efectos son los que de tu ciencia nacen, pues las tinieblas deshacen, pues hacen hablar los mudos, pues los ingenios más rudos, sabios y discretos hacen. Apenas el invierno helado y cano este monte con nieves encanece, cuando la primavera le florece y el que helado se vio se mira ufano. Pasa la primavera y el verano los rigores del sol sufre y padece. Llega el fértil otoño y enriquece el monte de verdores, fruta el llano. ¿Qué os admira? ¿Qué os espanta si fue mi maestro un sueño? Y estoy temiendo en mis ansias que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea, el soñar lo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Amor con fuerza suave dio al hombre el saber sentir. Dio leyes para vivir político, honesto y grave. Amor repúblicas hizo. Que la concordia nació de amor, con que a ser volvió lo que la guerra deshizo. Amor dio lengua a las aves, vistió la tierra de frutos y como prados enjutos rompió el mar con fuertes naves. Hay tres géneros de hombres en el mundo. Los unos que, por hallarse ignorantes, no escriben. Y estos merecen disculpa por haber callado y alabanza por haberse conocido. Otros que no comunican lo que saben. A éstos se les ha de tener lástima de la condición y envidia del ingenio. Los últimos no escriben de miedo de las malas lenguas. Éstos merecen reprehensión. Pues si la obra llega a manos de hombres sabios, no saben decir mal de nadie. Si de ignorantes, ¿cómo pueden decir mal? Sabiendo que si lo dicen de lo malo, lo dicen de sí mismos. Y si de bueno, no importa, que ya saben todos que no lo entienden.